Bueno, como siempre de su nacimiento, el PRD es un partido muy complicado en virtud de las diferentes formas de cómo se conforma y eso hace que el partido no sea un partido homogénico, es un partido de diferentes ideas, con diferentes grupos, diferentes personas, que al final del día, lo único que vale la pena decir es que sí se respetan las ideas, que sí se respetan las opiniones personales, que los grupos que inciden al interior del PRD son los que le dan la vida y obviamente la militancia que es muy activa. Durante más de 31 años hemos construido el partido, pero reitero, siempre es complicado el PRD. Ahora en este proceso electoral vamos a enfrentar al poder, al dinero, a la soberbia, a la irresponsabilidad, más que a un movimiento llamado Morena, más que a un presidente llamado Andrés Manuel. Entonces, bueno, estamos dispuestos a enfrentarlo porque es nuestra responsabilidad. La sociedad no necesita, obligadamente, si no nos convertimos en cómplices de este sistema tan errático, tan mediocre que tiene el país en la actualidad. Yo creo que a estas alturas hablar de derecha y de izquierda ha quedado rebasado. Hoy tenemos que hablar de la necesidad y la necesidad no se recarga ni a la derecha ni a la izquierda. No se recarga las ideologías. Hoy la necesidad de la población es querer tratar de estar bien, ya ni siquiera mejor, tratar de tener empleo, que el empleo sea bien remunerado. Y ahí las ideologías, o si eres un partido de derecha, de centro izquierda o de izquierda, realmente quedan rebasados. Entonces, lo que hay que buscar es la empatía de la sociedad con los partidos para que estos equilibrios generen una mejor propuesta de gobierno, unas políticas públicas más acentuadas, que vayan encaminados realmente al servicio social y no a los partidos y no a los dirigentes y no a las famosas burbujas de cristal que al final del día son los que han afectado a este país. Vamos a encabezar ocho distritos electorales, de los 25, 8 el PAN y 9 el PRI. Tratamos de buscar a las mujeres y a los hombres, más allá de los perfiles, porque de nada sirve, y lo digo con toda honestidad, ser doctor en Derecho, ser doctor en Ciencias Políticas, si al final del día eso no funciona en la política. El PRD no necesita de dirigencias para poder sobrevivir o para hacer trabajo político, lo hace la militancia, lo hacen los dirigentes, lo hacemos todos y esa es una gran ventaja que en otros partidos no creo que pudieran consolidar lo que hemos consolidado. Siempre los gobiernos en el poder tratan de dispersar el voto a través de partidos pequeños, dándole registros para que les hagan contrapeso a los verdaderos partidos que pueden ganar, a los verdaderos partidos que le hacen competencia. Eso lo hacía el PRI en su momento, no es novedad. Hoy no nos queda de sorpresa que haya tantos partidos en el país, en el Estado, compitiendo por un espacio. Por eso la dispersión se hace mucho daño al país, se hace mucho daño inclusive al interior de todos los partidos políticos. La elección más complicada fue el 2018, cuando venía la efervescencia, venía la turba política de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no sirvió para nada, esa esperanza se iluyó en menos de un año. Debo decirte que logramos un porcentaje que mantuvimos nuestro registro muy bien. Es irresponsable llamarle cuarta transformación porque una cuarta transformación no es una revolución, no es una constitución. En principio me parece grave la forma en que se planteó. Hoy la decadencia de la cuarta deformación de este país, me parece que está haciendo agua. Las políticas públicas no funcionan, no se trata de quitar las cosas y ponerlas que a mí me convengan. No me sorprende ni me espanta lo que hace Andrés Manuel porque lo conocí. No era sorpresa para nosotros la actitud que hoy ha embelecido al país. La confrontación directa de pueblo contra pueblo es grave porque más allá de las riquezas y las pobrezas, los ciudadanos, creo que no nos debe enfrentar la autoridad que es la que debe tener la posibilidad de no afectar a los ciudadanos. Y aquí esa famosa cuarta transformación que nunca existió y que nunca va a existir porque no se tienen las condiciones para transformar el país, porque los gobiernos siguen pensando ellos mismos, porque ellos mismos creen, en este caso de Andrés Manuel, piensa que tiene toda la razón, que tiene todas las ideas y que nadie por encima de él, él es la república, él es el estado, él es la ciudadanía, él representa la constitución, él es el yoyismo en su pleno esplendor y eso nos ha enseñado que en dos años ha decaído al país. Uno de los elementos fundamentales por el cual critican al PRD es el famoso pacto por México. Si tú analizas de fondo porque no lo quieren ver los seguidores de Andrés Manuel, el pacto por México sigue vigente, se siguen utilizando las mismas formas que arrojó el pacto, por ejemplo, en la cuestión energética se sigue utilizando la misma forma que el pacto se suscribió. El pacto en el fondo no estaba mal, eso lo tenemos que decir, porque el pacto era precisamente tratar de que México crezca y si para México y si para la ciudadanía la forma de crecer de este país beneficia a la sociedad como así debió ser y así debe ser, el PRD se unió a ese pacto. O sea, dejamos a un lado las ideologías y buscamos que ese pacto fuera un principal detonante, un principal motor para el crecimiento de este país, porque te reitero, él no necesita de pactos, él es el pacto, él es la república, él es la sociedad, él es la democracia, él solamente tiene las ideas, nadie más. De tal manera que creo yo que de nada sirve en ese momento ningún pacto. Yo creo que lo que sí tenemos que buscar es una solidaridad, más que un pacto con toda la sociedad primeramente y desde luego con los actores políticos para poder que estas elecciones se desarrollen en la tranquilidad, que se desarrolle en el estado de civilidad. Ya han enlutado este proceso electoral con el asesinato de nuestra compañera Ivonne Gallegos, candidata de la coalición PAN-PRD-PRI en el municipio de Ocotlán. Espero que no se sigan dando como en 2018, que hubo más de 180 crímenes de candidatas y candidatos de todos los partidos. Creo que es el momento de reflexionar que la política es de acuerdos y de disensos, pero jamás de pleito y jamás poner en entredicho la vida, la salud de los ciudadanos y finalmente cuidarnos. La situación del virus nos está afectando mucho, muchas familias enlutadas por una mala política de salud y que no lo podemos permitir. Y un llamado a la sociedad a que nos cuidemos y yo llamo a la cordura a todos los candidatos de todos los partidos para que hagamos verdadero un pacto de civilidad y no enfrentemos a la sociedad y salgamos adelante para que la gente crea en cualquiera de los partidos, pero que la gente salga a votar con propuestas que realmente beneficien a la mayoría de la sociedad.